bueno pues estamos en directo y una vez más en Kiria Samus TV el canal de transmisión entre directos de Kiria Samus Game y del loco del PC voy a empezar a compartir que estamos directo vale vamos a ver que yo vea esto vale por aquí el segundín vale que comparta mi canal mientras que vaya entrando seguramente ya se haya publicado pero a mi me gusta publicarlo estamos en directo en Twitter hoy jugaremos a Path of the City venga a ver si los amigos de a ver si me hacen publicidad estos aunque estoy con la garganta un poquitín tocaíllo vale así que perdonadme si a veces toso o algo peor es lo que hay no puedo ponerlo por eso se va a quedar venga eso por ahí y ya estamos en directo en Twitch con Path of the City vale eso por ahí bueno ya sabéis que podéis contribuir comentando en directo y demás vale está invitado a hablar en directo y demás que es gratis no voy a cobrar por hablar en directo ni por poner ni por poner nada aunque estoy configurando la bot aunque estoy configurando el bot del directo así el bot para el canal para el chat y también para ganar puntuación por estar ahí he estado malo aunque estoy un poquillo tocaíllo pero bueno el caso es que voy a entrar en Path of the City vale le hemos echado una oreja jugando a Path of the City digamos que la verdadera secuela el verdadero seguidor del diálogo dicho por mucho eh yo voy a procurar hablar hablar poquito cuando así me daño vamos a ver error error ya me ha entrado uy porque me ha agarrado me ha agarrado y me ha entrado ole 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 los cojones eh ole los cojones los cojones bueno voy entrando voy a entrar con la Witch a cinco pasos ya era así no así que está perfecto uy a ver venga os voy a pasar ya para que veáis ya en la pantalla ya completa de hecho me pongo los cascos y vamos a jugar a Path of the City porque le dio al micro me la voy a encargo ya sabe compartir el directo que ayudé bastante compartirlo y seguirme es importante seguirme bueno que yo hacía un poco que no juego a esto ya ni me acuerdo como era no voy a entrar hola ahora joder se la ha pensado eh bueno vamos a ver aquí tenía yo una una misión que no consigo hacerla vamos a ver eh esto como está joder vale requerimiento de ítem de requerimiento de 29 más más de destreza que ítem al que tengo que requiere tanto uy y esto que ha pasado ahora joder no se me había cargado cosa más rara y a día me atriba sin identificar vamos a identificarlo a ver depredición rayos refleja uff uff y tiene para mí pues me la pongo vamos esta dorada me da recuperación de atribuimiento de iluminación pero esta me da tela eh a ver habilidad de asistencia esta asistencia para daños de rayos agregados así si tengo alguna que sea de rayos conductividad eh me da todo el objetivo de un área vale y bola de rayos así que si esta la pongo vale no me vale porque esta conectado esta conecta pero la puedo poner aquí creo yo esta es una esquema de asistencia no tengo una manipulación de tu nacionalidad en la que está conectada claro y no tengo nada conectada tengo esta que debería contra proyectiles eh maldición hechizo de duración una puta mierda porque de hecho y porque esta esto ah vale por la 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 gema creo que wow no puedo ponérmela hostia que fuerte vamos que voy voy sin armadura dios que putada dios que putada dios que putada pues me hace falta una armadura eh joder requieren y ver 25 tengo quitado esto porque no me voy a dejar trampa de rayos que tampoco me deja apurada por la detreza ah vale ya se coloca es por la detreza arco y no lo voy a dejar si no puedo vamos que una mierda arco y no puedo llevar a esta puesta pues me hay que cambiarme un poquito la gema eh al paso que voy me la mierda una pollata lo que hay la erijo eh pulso congelante esto es el fuego cultura de hielo y esto que es fecha dividida no soy haquero una gilipollas por ahora voy a dejar aquí esto no puedo dejar aquí ¿por qué no? ahora aunque esto bajo lo vendo la verdad aquí no quiero que la mierda es crisis de cobre podría venderlo la verdad daño daño levantado ah claro agrega uno de dos de daño físico a ataque 15 de 3 a 22 a ver van a dar resistencia al rayo me escudo energía hombre mira de estereza pero yo la de estereza no lo uso a una gilipollas oye la verdad ya tengo que dar cuidado y tengo que saber como que equiparme la verdad tengo que saber que equiparme mira este reza de hiten en contra aumenta un 10% resistencia a hielo a reducir aumentado previsión de armadura y primera 15 de previsión 27 de maná wow oye pues este me mola más eso ahí cojo este ahí este ahí y este ahí no sé cuál va a ir mejor pero bueno sería cuestión de la estadística ¿no? me hemos tomado al personaje no 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 había un sitio para ver la estadística del personaje yo yo estoy fumado ahora aquí está aquí donde puedo ver esto me dio jodete ya te digo vale y la tienda está aquí la tienda la tienda la tienda la tienda pues mira te voy a vender esto te voy a vender esto te voy a vender esto esto me está lo vendo esto lo vendo gracias compadite vende mierda si no no te voy a comprar nada bueno aquí vende cosillas chulas pero no lo he completado la verdad porque ahora mismo tengo mira aquí tengo un hueco que puedo que puedo llenar esto es arco mira el arco me mola el arco me mola ese ahí si tuviera alguno de rayos chispa la chispa es impredecible en todas las direcciones que se mueven al azar hasta que golpeen un enemigo asistencia para por el elemental así tengo cualquier habilidad que golpea enemigo o que de otra forma pudiera aplicar vale esa demora no sé si puedo comprarla pachaques necesitas probabilidad de quemar bola de fuego orbe de mágima hola yo voy yo voy a emplear rayos yo voy en plan pikachu mola orbe de tormenta creo un orbe teórico inmóvil que desata de secuestro está dentro de la nube wow este es de mola inmocal espíritu en corralizado invoca un cráneo de la mediante de corta vida que carga hacia los enemigos cercanos no sé no sé achaca desatado hemos visto en vestida de llamas de transporte de rayos se transporta a un área objetivo al cabo de un tiempo nada invocada que le estoy ya lo tengo claridad nada marchitar lanza incinerar robo de poder oler de llamas arco ya lo tengo tormenta de fuego vale hielo ofrenda de hueso vale voy consumiendo mira de nuevo de fuego y toca trampa de rayos ah porque me hace falta me hace falta de teresa para la trapa de rayos claro haz abrazador pues mira la que me gustaba es centellea no la tormenta y ahora se la pongo a esta amigo oler de tormenta me ha gustado no vamos a batallar el mundo porque tengo que hacerme una misión voy a ver si me acabo esta vale y como voy el campamento fuera de esta no se como que no la tengo entrega no no se pero voy a ver si la entrego aquí tengo con qué tengo que hablar por cierto ahí está si suena una recompensa está claro vale ya me queda esta mierda que no se como hacerlo que sube toda la prueba de ascendencia para cerrar el laberinto del señor más jodido esto lo jodido el laberinto del señor ni verdad ni y yo que no se como hacerme el puto laberinto que no tengo ni idea de como hacerme el puto laberinto sé que tengo que haya un sitio porque aquí no creo que sea se sube toda la prueba de ascendencia para cerrar al laberinto del señor dios mío dios mío uno intenta venir aquí a ver otra cosa no se me ocurre y yo creo que aquí tampoco es yo creo que aquí tampoco es aquí aquí no hay y esto lo puedo cambiar por nada torbe, tormenta arco arco conductividad nueva de hielo ataque estándar bola de rayos bola de rayos chispa bueno pues todo esto aquí no hay esto aquí no hay esto aquí no hay es que no sé cómo va a ser la misión esta sinceramente resuelve todas las pruebas de laberinto sí que no sé dónde está la prueba de laberinto joder por aquí estaba el laberinto pero no me acuerdo dónde está el laberinto no sé dónde está el laberinto ya ni me acuerdo de ahí aquí a campamentos así encuentro algo oh mira potevo preguntar por el cha lo potevo preguntar por el cha ve ahora que me dices haz una bro muy inteligente por tu parte pero dónde las empiezas es un tramo ya está los listos sabes los listos y y si tengo todos los retos tengo todas las misiones del acto 1, 2 y 3 acabadas me queda solo lo del laberinto ay que estúpido, creo que es esto la prisión acto 1, aún sin completar creo que es esto creo que es eso, vamos a verlo hay una estatua ya está perdón estoy con un resfriado vamos a ir a la prisión vamos a ir para la prisión eso fue la prueba, ahí pone que fuera a la prisión lo sé oye, han mejorado este lado gráfico han mejorado este lado gráfico del mapa y demás ya ve tú son nivel 8 son nivel 8 para mí todo es una mierda ¿dónde está? vamos a ir vamos a ir vamos a ir la misión decía que me irá aquí por lo menos la primera no sé ya hasta qué punto voy a probar la tormenta a ver esto cómo va yo creo que con un bicho tan davino creo que funciona bien oh qué bueno oh qué bueno tú verás en plan Pikachu qué partido ay que por aquí te estoy viendo ya ya veo cómo va esto ya veo cómo va esto vale, vale, vale vale, vale gracias shoot más clashes que sea aquí mismo, ¿no? yo prefiero guardar lo bueno para luego venderlo aquí hay un de esto in the core in the core in the core in the core muy bien y ahí como accede ahora puerta abierta está nuevo, ¿eh? pues esto nunca me lo he hecho yo, la verdad es obvio que nunca me lo he hecho una puta trama de cojones ya está esto era la madre que os parió bueno, tendré que ver cuál es el otro e ir así y cogemos todo cuál es la mierda en fin la madre porque era la madre porque era mía este vendía vale este vendía mierda sin identificar no creo que lo use esto es blanco lo voy a identificar porque encima me dan más lo identifico esto que es esquiva de ataque nada uy, mira velocidad de lanzamiento de hechizo uff es mejor que el mío creo que energía 4 oye pues ostia pues mandaba algo muy bueno ¿por qué no puedo ponérmelo? ¿por qué no? vamos a ver vale ¿por qué es para aquí? ¿por qué es para ahí? creía que era uno a uno aguanto o algo bueno a ver si queda eso eh, con los minutos me enteriste vale adiós mi mochín cuidaderos y esto está aquí bueno, ahora me queda la cripta acto 2 acto 2 la cripta vamos para la cripta acto 2 la cripta mira, poquito The Crypt la cripta la cripta uy, esto se me ha cambiado eh, ¿por qué se me ha cambiado? ah, vale ¿por qué le he metido de nuevo? chispa ya, chispa esto esto tormenta más de así esto y esto ok arañas morir 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 arañas morir vamos para adelante ese encuentro ese encuentro la mierda Eta ¿por qué se me ha cambiado? no 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 A durar mucho el bicho Aquí nada Vale Ya lo he visto Nero el juego de vez en cuando Si puedo Me llenaré un directo de tera Vale Es que voy cambiando Voy intentando Jugar a todo un poquito Un poquito de ion Un poquito de tera Pada al side Cualquiera Vale Madurado Y aquí la prueba Venga Má mierda Má trampa Pues No me acuerdo si era esta semana Pero sí La La El Ninguna Viña Ya mi mito Esta es más fácil Que los pinchos Bueno Parecía más fácil Los pinchos Dej No No Dej Vale, y ahora ¿Y ahora cómo llego ahí? Ah, vale Venga, hombre Aficionado Y me da ahí una mierda de... Vamos Bueno, pues otra prueba hecha Vámonos O... epa Otra prueba hecha Vámonos Pues más fácil de lo que parece Creo que iba a ser complicado Lo malo es... El maldito recorrido Bueno, y aquí porque son catacumbas de nivel bajo Pero... Cuando me toque la de enemigo más harto Me iba a reír la pata abajo Vamos a ver Mándale mierda a esta Y luego... Qué tentado Pero Guarquito Tienes que quitar algo Vuelve tormenta Vuelve tormenta Vuelve rayos Y la chispa no la tengo Chispas Chispas Hombre Uf Tomo ahora para que tuviera A uno conectado Y le pusiera esto Y aparte la chispa Pero ahora mismo no tengo nada de eso Así que me joderé un poquito Es que no me acuerdo Como era el tema Del orbe ha aumentado Y no me fío ¿Qué le ha dado? ¿Qué le ha dado? ¿No puede? Ah vale Que el objetivo no es mágico ¿Y cómo es lo que es mágico? Ah vale Se refiere a la A la mierda Entonces Se hago esto Vale Voy a No sé A qué se refiere Bueno Vamos A ver Ahora viene El Aposito De Pecados Acto 2 Aposito De pecado No va a quedar Para 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 Aposito De pecado Bueno Vamos para allá A la Aposito De pecado Tengo que ver Ahora Cómo Tira Para Arriba Ah Dios mío Creo que Tengo que ir Para arriba Todo Para Arriba Todo Para Para Arriba Amor Que duráis un poquillo Dura Dura y menos Que un dulce En la puerta De un colegio Mira Este molaba A ver No Donde era Ahora Ahora A esto Mmm Dron de maya La puta Mierda No me hacéis daño Tengo mucho Tengo mucho Diver Para vosotros Ahí está Esto es Aposito De pecados Aposito De pecados Dios mío Vamos a ir Matando Otro Nini Haciendo Tópico Lo bueno Es El montón De mierda Que voy a pilar Aquí Aquí Dura Que pollo Era eso Tengo que buscar La entrada De ese Por todo lado Ahora Aquí Nada Tengo que buscar Bueno, esto de hecho va a clases Voy a tirar la mierda esta Y el jugón este, voy a ponerlo aquí Vale Ya por aquí nada, vamos a ir por aquí Oh mira, puedo Vale, ya tengo eso liberado Jo 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 Esto me lleva No, es que ya no sé si es Ya no sé si yo si es El nivel 1 o el 2, pero vamos Yo limpio todo Y así de paso hago Algo de experiencia Para la gema Aquí tampoco hay nada Nada, esto pasa abajo Bien, ahí tengo uno que ya va a subir Y es el Infertilidad Vale Pues nada Ahora que hay A la parte de abajo Bueno, está ahí Eso feo Habrá que ir a la parte de abajo Y ver Tiene pinta de eso Que será en la parte de abajo Bueno, vamos a bajar Ahora más la puedo coger un portal Y volver a la ciudad Y ver qué polla pasa Qué guay Nada más yo tengo que poder Sobra Y tiene 3 Oye pues Me interesa Ahí te lo tiro Tiene 3 No están conectados No están conectados Pero Hombre Estoy bien conectado mejor Vamos a bajar Vamos a bajar así Ahora mismo Pobrecillo Tierra karma ¿Quién se llama la película? Tierra karma Esqueleto de rayos Y me lo como N Vale Va ese encuentro La mierda esa Por aquí Tiene carta ya Aquí está Esto es Vamos a ver Amigos ¿Qué haces aquí? Esto robando Tomo yo Bueno Me han quitado La mierda Así que tampoco Me voy a bajar Vale Puede cerrada Y por donde salgo No entiendo nada ¿Va con lo de hierro? Nada Vale Voy a bajar Y por ahí De trampa ¿No? Vámonos Pues esto es para ti Esto es para ti Esto es para ti Esto es para ti Esto no me interesa A ver A ver Para ti Si te hubiera conectado Si no te he conectado Esto lo vendo Vale Ahí va fea Si te hubiera conectado Me lo hubiera quedado No te he conectado Y me interesa Que te he conectado Pues no me interesa La verdad No me interesa La verdad Voy a mirar un segundo Esto Vale Muy bien Vamos a ver ¿Cuál es el siguiente? El crematorio Aquí te atrae Muy bien El crematorio Acto 3 Ahí está Vamos a reír un poco Aquí las cosas Ya son Ya las cosas Un poquito más complicadas Ya que De crematorium Como se diga en inglés Bueno Es que creo que Todo más complicado Aún decís Sabéis ¿Qué me han dado? Un orbe De no sé qué Si hay algo Algo de esto Ah vale 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 Eh Olve De alquimia Nada Nada por aquí Epa Nada por aquí Nos Vamos Mierda Polina Wow Wow Eh Eh Ud Eh Y me han dado Mierda ¿Cuál era? Este es el E Este es el Q La R Vale, y la T Vale, vale, vale Vale, vale, vale Acá hay como mosca A ver, ya la he encontrado Uh, colega, lo que hay aquí Vale Lo mejor que no me va a dejar maná, eh La Vigerede Quema mucho Bueno Eh, bueno No me pilla muy lejos el porta Así no me voy a pata Tenía que haber visto dónde estaba el otro Oye, si no me había visto todo antes Ah, pues no Entonces Por dónde vení Acá ya Casi por aquí Yo por dónde voy a venir yo Vale Vamos a ver Vale, vale Voy a identificar Pues toma Ahí va, Fúpido Y la anda Y la catacumba Que tú traes En la aventura Y la catacumba Vale La catacumba Bueno Bueno, vamos a por la catacumba ¿Qué hay en medio, tú? Dime que está ahí eso Toma ya Al laico Bueno Bueno, vamos Encontramos Esto rápido No me da mucho por culo Ya lo he encontrado ¿Qué hay en medio, tú? ¿Cómo no? Esto que la verdad es más fácil ¿Qué? 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 O eso se ha bugueado O es que te ha hecho una mierda O es que así Entra al laberinto Pues ya está Bueno ¿Dónde está? Ah, no Voy a usar Voy a usar el pregamino de porta Y acabo antes Ya puedo hacer Ya puedo hacer El laberinto Denseñado Desde el campamento De esta Vale Vale Pues ya lo vamos a dejar aquí Vale Una horita de directo Y ya hemos resuelto Todo lo animo Del laberinto Y ya Por el siguiente Pues ya Veremos Lo casamos Bueno Lo que vamos a hacer En el laberinto Y dale caña Vale Así que ya se ven Vamos En el siguiente Directo Vídeo O como querría Llamarlo Y ya sabéis Un fuerte like Y Nos vemos pronto Adiós Vídeo Vídeo